Este mensaje es para ti y viene a bendecir tu día y a recordarte cuánto te ama Dios. Abre tu corazón, permite que el sonido te conecte a Él. Conexión con el Arcángel Chamuel. Activa de manera automática su código sagrado 725 y conviértete en un canal y en un espiral de energía rosa. Activa activándose en ti el amor, el amor propio, el amor incondicional, el amor puro y divino. Escucha el mensaje canalizado por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Escuchamos al Arcángel Chamuel. Ahora, ahora, trata de estar simplemente donde estás. Observa dentro de ti, ahora, sin juzgar. Observa la luz, la luz divina que tú eres, pero también observa las sombras que aparecen. Ahora, mantén tu presencia silenciosa, tu presencia consciente. Ahora, ahora, eres el observador, la observadora de tu vida. Ahora, estás presente en todo lo que sucede. Estás siendo testigo de cómo se crea la vida a través de ti. Ahora, ahora, intenta no ir hacia adelante ni hacia atrás. Mantente aquí y siente. Siente, siente los aromas, siente los colores, vive las formas. No te pierdas ni un instante de este, ahora. Ahora, ahora, Dios se hace presente siempre, siempre, siempre. Dios se hace presente con su infinito amor, con sus infinitas posibilidades. Pero es solo ahora. Ahora, hay un milagro para ti. Conéctate a él, pero solo es ahora. No te pierdas el ahora, porque ahora Dios está a tu disposición. No lo está mañana, ni lo está ayer. Ni lo está cuando pierdas peso, ni lo estás cuando apruebes los exámenes. Lo está ahora. Siéntelo ahora. Escúchalo ahora. Permítele que se manifieste ahora. Interactúa con él ahora. Y permite que la vida sea plena, dichosa, abundante. Ahora. Porque ahora. Estás creando. En tu universo. Porque ahora. Estás construyendo tu vida que solo existe. Ahora. No dejes nada para mañana. No dejes nada para mañana, porque la vida es ahora. 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 Ahora disfruta de todo lo que te rodea y entrégate ahora. con ilusión, con pasión, con alegría, con gozo, con paz, ahora, y ahora, sigue contemplando, aquí ahora, mantenga a tu mente en ese regalo, que es el ahora, mantenga tu cuerpo aquí, ni adelantado, ni atrasado, ahora, porque tu vida se está expandiendo a través de ti, con el poder infinito del ahora, y ahora, ahora mismo, tienes la posibilidad de cambiarlo todo, de convertirte en un canal, y en un imán de abundancia, de salud, de amor y de éxito, solo con estar aquí ahora, solo con sentir que aquí ahora, Dios está contigo, y se hace cargo de todo, y todo lo soluciona, y esa solución es ahora. Ahora, ahora te abrazo con mis alas, ahora, solo ahora. Si este mensaje te ha ayudado, compártelo, y ayuda tú también, te abrazo en mi corazón, y te bendigo, y te agradezco infinitamente, que seas miembro de este templo, y tus corazones de color rosa para el arcángel Chamuel. Agradezco que caminemos juntas y juntos en este camino de la vida ahora. ¡Te amo!